La pasita es la pasita, la pasita, viene a la pasisani, por qué joder. Si quiero sacaba, viene a la pasisani. Entonces me va con los pantalones y así, los huevos, y le digo, uuuuh. Oye, me maté con los 60 sobeños, no, me creyé. Me maté con la mano, me mandé a la niña. Por acá se me maté en la nieña. No hicieron un champi, no volvieron a volar y todo lo champi. Veo la experiencia de todo, pírie, mi bandero va para arriba. Me volví a aceptar esta. a la mujer arreglada que me llenó me apagó un pedo de un menú de esa cosa y a mí me acabo de ir con el parecido, ¿eh? y empiezo a rezar para que Dios no me abandone porque Dios te prueba a usted con un tonillo de confluencia por eso tú le decenas diez cuadras antes de un entrenador ¿a dónde se me escapa? a todos ¿a dónde se se que la puerta es baño? ¿por qué? con falta de fe oye, no llego, no llego, no llego oye, voy a llegar y Dios te da cuenta que frente a la risa de la cara que me hizo y yo le daba el samba, miraba el samba y yo le daba 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 el cabello y yo le daba esa gaseña ¡ah! le daba yo en tu barba y yo le daba una espada de la miración y yo le daba que lo he agachado así porque se me... se encabeza ahí, se encapsula ahí y me iba matando con el alicante atrás y yo le daba el samba ayer, y yo le daba la miración yo le daba la miración ¿jejando? ¿jejando? ¡a casa ero! ? es que me acompañe ¡ah! Gracias.